Paisà, 1946, el neorrealismo italiano, unos pequeños elementos de historia personal, para colocar esta película en el marco de la primera idea o la idea inicial que sirvió de detonante a este ciclo. Yo descubrí el neorrealismo no viendo películas. Creo que algún día ya les he contado que durante mucho tiempo la escasez de materiales cinematográficos que se estrenaban en España fuera del cine de consumo norteamericano hacía que uno tuviera a veces que imaginarse las películas que conocía a través de textos que caían en sus manos, enciclopedias cinematográficas, algunas revistas que se editaban y que hablaban de películas a veces muy difíciles de ver y en algunos casos de poder encontrar a través de cuando la televisión era incluso en los últimos años del franquismo un cierto servicio público y atendía esas dimensiones culturales que hoy en día brillan por su ausencia tanto en la televisión llamada pública como en las privadas no hace falta ni siquiera insistir en esa idea. Y mi primer contacto con el neorrealismo no se me olvidará nunca porque sigue siendo un libro que en su día me impresionó bastante fue una lectura, una lectura de un libro que se llama El Neorrealismo y sus Creadores editado por la editorial Rialp, que en esos años estoy hablando de primeros años 60 del siglo pasado que en aquellos años es una editorial de Lopus Dei que publicó una colección de cine durante muchos años uno de los textos más parecidos en aquellos años se llamaba El Neorrealismo y sus Creadores escrito por Patrice Oval, un crítico belga formado en los círculos católicos que frecuentaban los cineclubs de Francia y de Bélgica de aquel momento y sigue siendo un libro por el que yo tengo un extraordinario respeto yo antes de ver cualquier película de Rossellini había leído las páginas digo por citar a Rossellini pero afecta a todos los demás que están en ese libro había leído las páginas de Oval que son excelentes por otra parte sobre la figura de Rossellini Rossellini era un cineasta central para una cierta crítica católica en la medida en que cumplía algunos de los parámetros el propio Eric Romer en Calles de Cinema hablando sobre Stromboli lo dijo claramente Roberto Rossellini gran cineasta católico el libro de Rialp ensalzaba esa dimensión con todo el texto de Oval si lo leen ustedes Iberlibro suele servir para buscar este tipo de publicaciones que nunca han sido reeditadas tenía pero se lo descubrí después una extraordinaria virtud algunas de las descripciones de las películas de Rossellini son excelentes y responde a una visión en el cual los anteojos ideológicos y religiosos no impiden ver la dimensión cinematográfica del cineasta todavía me acuerdo cuando conseguí ver por primera vez las once Fioretti la película sobre San Francisco que Rossellini rueda en el año 50 en el medio del año santo es una película oficial por así decirlo del año santo y confronté la visión de esas once florecillas de San Francisco de Rossellini probablemente una de sus películas más memorables con la descripción que Oval hace de algunos de los episodios es una película de episodios como paisa también uno de los episodios más impactantes más hermosos y más intensos es el brevísimo episodio del encuentro de Francisco con el leproso bueno la descripción de Oval de la escena con la que yo viví muchos años hasta que pude ver por fin la película no está por debajo digamos de alguna de las imágenes hace justicia por así decirlo a las imágenes de Rossellini es un caso no es habitual en el que lo que uno ha leído sobre una película encuentra digamos una confirmación importante en el texto del escritor digo esto para explicar un poco de dónde viene esto de alguna manera podríamos decir que ese texto literario era una especie de adaptación ideal de la película de Rossellini claro luego vino la lectura editada de André Basen también editada por Rial en el año 66 los cuatro volúmenes de que es el cine publicados en España en un solo volumen por cierto si a alguien le interesan estas cosas la edición actualmente en circulación no corresponde a la edición original del 66 es una reducción por el contrario el volumen del 66 de Pastas Duras contiene los cuatro volúmenes originales de la edición francesa publicada apenas un año antes en Francia con el tiempo en la medida en que para una cierta crítica moderna algunos autores se pasan de moda el texto de Basen ha sido reeditado pero con podado de algunos de sus textos esenciales si quieren ir a conocer lo que realmente pensaba Basen sobre ese libro que lleva por título ¿qué es el cine? título que él no puso porque la edición es póstuma por decir de alguna manera fue Jacques Rivet el que hizo la edición de los textos vayan a la edición original de Rialp del año 66 busquenla por ahí nuevamente Iberlibro proporciona acceso a algunas a ejemplares todavía y podrán ver el talento de Basen el texto fundamental sobre el neorrealismo italiano el cuarto volumen o la cuarta parte de que es el cine está dedicado al neorrealismo italiano y lleva por título es un texto famoso está en la bibliografía que les suelo pasar antes de cada una de estas sesiones por si me tienen curiosidad el realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación nadie ha escrito mejor sobre Paisá que André Basen en ese texto ya lo comento también algunas veces los críticos de aquella época Basen ve la película del año 46 47 prácticamente la película se estrena en Venecia en el festival de Venecia del 46 y Basen la ve poco después trabajaba en unas condiciones que no son las que trabajamos nosotros los críticos actuales donde tenemos a nuestra disposición el material podemos verlo una, dos, tres, cien veces podemos el DVD el VHS los formatos digitales permiten familiarizarse con cada uno de los fotogramas por decir de la película entonces el único visionado posible era en pantalla con la película cuando se proyectaba en los cines y quizás tomando algunas notas y hablar de memoria los errores a veces de detalle no impiden ver digamos el talento con el que el crítico cinematográfico habla del tema por tanto yo tardé muchísimo tiempo en ver Paisá a mediados de los 60 yo había fantasmado como tantas y tantas películas Paisá tardé 20 años en ver la película todavía me acuerdo el día lo he buscado en internet el internet sirve para estas cosas el 17 de enero de 1985 televisión española segunda cadena un memorable ciclo Roberto Rossellini que había empezado una semana antes con Roma Ciudad Abierta por primera vez las películas de Rossellini Roma Ciudad Abierta se había proyectado ya 10 años antes incluso antes de la muerte de Franco en una versión doblada y un poquito cortada en algunas escenas pero Paisá nunca se había estrenado ni pasado en España y ese día el 17 de enero del 85 versión original subtitulada en televisión española pudo ver por fin digamos la la película nuevamente también la confirmación de que el juicio los juicios emitidos por los grandes críticos del momento se ajustaban bien a la realidad probablemente Paisá era la gran película del neorrealismo y probablemente la gran película del primer Rossellini porque aquí viene una de las cosas que creo deben ustedes tener en cuenta cuando vean esta película Roberto Rossellini es un cineasta extraordinariamente fascinante por múltiples razones y una de ellas es porque es un cineasta que se ha reinventado a sí mismo a lo largo de su carrera de manera casi permanente no existe un Roberto Rossellini la idea de autor convencional con la que solemos trabajar los críticos una especie de entidad unitaria en la cual el conjunto de la obra forma una unidad puede haber alguna pequeña variación pero todo eso está dentro de un diseño prácticamente único que recorde el principio hasta el final la famosa teoría de los autores que yo ya he dicho alguna vez he dicho que en todos mis respetos a los críticos que la inventaron de Cayer de Cinema como arma de combate crítico no se olviden yo creo que no da buena cuenta de lo que las películas son creo que me repito pero quisiera insistir en esta idea yo creo en las películas y no en los autores y el caso de Rossellini es ejemplar ¿por qué? porque Rossellini repito un cineasta que responde si quieren ustedes a varios hay varios Rossellinis no hay un único Rossellini de alguna manera un cineasta que realiza su primer largo en 1941 y su último largo en el año 75 35 años de carrera antes hay unos años de cortometrajes que podemos prescindir permite si uno sigue la carrera Rossellini encontrar varios Rossellinis radicalmente distintos o muy diferentes por eso utilizo la expresión un cineasta que se reinventa permanentemente a sí mismo sin duda está el Rossellini canónicamente neorealista Rossellini si quieren ustedes de una película como Roma Ciudad Abierta y como Paisa yo personalmente y la crítica más moderna no creo que me desmienta en esto también incluiría aquí tres películas de Rossellini anteriores rodadas todavía en el periodo fascista es decir entre 1941 y 1943 que durante mucho tiempo o durante un cierto tiempo la crítica no quiso ni mirar porque probablemente por el momento en que estaban realizadas el hecho de que uno de los hijos de Mussolini hubiera trabajado como guionista y productor de una de ellas parecía cubrir de una especie de leyenda no demasiado apropiada al que luego se va a convertir en el gran cineasta de la resistencia por así decirlo bueno como con Mizoguchi que también en su día fue acusado de oportunismo Rossellini fue también criticado por algunos autores pero si ustedes ven alguna de las tres películas que preceden a Roma ciudad abierta un piloto retorna la nave blanca por ejemplo o el hombre de la cruz una película sobre un capellán del ejército italiano en el frente ruso en el frente ruso descubrirán que esas tres películas se integran naturalmente en el Rossellini no realista es la misma mirada la misma manera de afrontar los problemas no hay una muralla china que separa el Rossellini de las películas realizadas bajo el fascismo de las películas realizadas bajo el esto obviamente habría que discutirlo y verlo con las películas simplemente les indico esta idea el segundo Rossellini es el Rossellini que nace de un encuentro singular el encuentro entre un cineasta y una actriz saben ustedes la anécdota forma parte también de la prensa o ha formado durante mucho tiempo de la prensa del corazón pero es una por una vez es real en este caso aquí no se imprime la leyenda se imprime la realidad Ingrid Bergman ve Roma ciudad abierta en un cine de Nueva York y queda deslumbrada por la película y ni corta ni perezo se escribe una carta a Roberto Rossellini a Europa a Roma diciéndole que ella es una actriz bueno está en la cúspide de su carrera hollywoodiense es una actriz famosa que es verdad que no sabe nada de italiano pero que después de haber visto lo que ha visto estaría dispuesta a ir a donde fuera para rodar con Rossellini bueno Rossellini le dice pues vente por aquí y ahí nace uno de los grandes conjuntos artísticos del cine contemporáneo probablemente en ese grupo de películas en las seis películas que ruedan juntos Ingrid Bergman y Rossellini antes de separarse definitivamente está buena parte de lo que luego vamos a llamar el cine moderno al menos están los elementos fundamentales que el cine moderno va a desarrollar películas como Stromboli películas como Viajo en Italia en España más conocida por Tecarré siempre como La Paura como Europa 51 o como Juan Adar con La Hoguera forman un conjunto aparte nada que ver con Rossellini neorrealista nada que ver para entonces la crítica le había retirado ya al favor a Rossellini la crítica tenemos incluyo también una cierta nos gusta que los cineastas se repitan nos gusta que los cineastas nos den lo que ya conocemos y si Paisá y Roma han alcanzado unas determinadas cotas por qué no repetir eso bueno pues Rossellini exactamente lo contrario cuando llegaba un momento determinado decidía que hasta que hemos llegado y ahora vamos en otro sitio el ciclo de Berman se encamina no a la épica con minúsculas porque la épica de Paisá es una época muy matizada por así decirlo y por el contrario se adentra en la indagación de determinados comportamientos humanos muy complejos ese sería otro Rossellini bien distinto bien diferente otro autor modelo si quieren ustedes por utilizar una terminología que quizás a algunos les suene como hay otro Rossellini también el Rossellini popular y católico por así decirlo todo el cine de Rossellini está impregnado de espiritualidad a su manera pero películas como el Francesco de 1950 película de oficial del año santo no crean películas como La More ese díptico que Rossellini rueda con Ana Mañani o películas como Dónde está la libertad o La máquina mata malvados el cine popular un Rossellini diferente que va por otro lado todavía habrá un otro Rossellini distinto el Rossellini historicista a partir del año 59 Rossellini decide que el cine quizás que a él le interesa no tiene nada que ver con ni con ese cine épico de la resistencia ni con ese cine de indagación psicológica en los problemas de las parejas burguesas ni tampoco con ese cine popular sino que por el contrario el cine tiene que afrontar lo que llamaríamos la historia el pasado pero el pasado no solo cercano que lo hace con dos películas como el general de la rober y fugitivos en la noche ambientadas todavía en la resistencia pero de una manera ya un poco manierista si quieren ustedes sino también elementos de la historia de Italia de la constitución Italia como país como estado nacional tiene una historia relativamente corta mediados del siglo XIX películas como Vanina Vanini en una actuación de Standal o como Viva la Italia sobre Garibaldi forman parte digamos de esa Rossellini historicista que se vuelve hacia una manera de ver la historia o cuarto Rossellini Rossellini etnográfico en el año 59 Rossellini viaja a la India y de la India viene cargado de latas de celuloide una película y dos series televisivas una para la televisión francesa y otra para la televisión italiana relativamente parecidas pero distintas y una película para los cines India una película en la que Rossellini afronta el cine etnográfico otro giro radical y distinto podíamos pensar que en las películas como la que van a ver ahora hay algo de etnográfico pero aquí ya etnográfico está en primer término lo que le interesa a Rossellini es afrontar una cultura distinta radicalmente diferente y dar cuentas de que cosas se pasan en ese mundo que no es el nuestro y que tiene cosas distintas a partir de aquí otro Rossellini nuevo nacerá el Rossellini didáctico televisivo Rossellini considera a partir de un terminado que el cine ha agotado su camino en cierta medida y que el cine no cumple una función fundamental que debe cumplir la imagen en el mundo contemporáneo que es la de servir para informar y para formar a los espectadores y aquí comenzará un proyecto largo que le ocupa prácticamente los 15 últimos años de su carrera donde produce una serie de películas sobre grandes personajes de la historia filósofos una película dedicada a Pascal otra dedicada a Descartes películas sobre acontecimientos históricos otra dedicada a Sócrates por citar a los tres grandes filósofos o películas dedicadas a la edad del hierro los orígenes digamos de la humanidad la lucha otra serie la lucha del hombre por su supervivencia que encarga que dirige su hijo Renzo bajo su supervisión directa la toma del poder por Luis XIV probablemente la más famosa de toda esa serie una película que indaga los artilugios del poder absoluto a través de la retórica con la que Luis XIV organiza su corte y cuyo objetivo es dar a conocer al público en general toda una serie de elementos de la historia formativa de la Europa del siglo XX todavía un último Rossellini si quieren ustedes aunque ese proyecto ya un Rossellini que hace cuentas también con el patrimonio cultural si ustedes ven está en Youtube la pueden ver por ejemplo una película dedicada a Sicilia idea de una isla o la última película que rueda en el año 73 no sé ni bueno en el 75 una película dedicada al centro Pompidú como gran ejemplo digamos de los nuevos grandes centros de arte etcétera en la medida en la medida en que piensa que ahí está empezando una nueva cosa todos sabemos cómo terminó esa nueva cosa apenas dos años después de que Rossellini se sentara con Allende en una entrevista que dio forma de película por tanto si hay un cineasta para el que no nos vale la idea convencional de autor es Roberto Rossellini cada uno de estos Rossellinis tiene su vida propia su manera de entender el cine que se modifica que cambia no nos valen los criterios que podamos proyectar sobre Paisá para entender Blaise Pascal por ejemplo ni los que utilicemos para el Francesco Juglar de Dios el Francisco Juglar de Dios para entender películas como Fugitivos en la noche por ejemplo cada una circula en constelaciones distintas claro todas se firman por el mismo nombre todas pone Roberto Rossellini pero no es el mismo Roberto Rossellini cuando digo el mismo no es el mismo el sentido de esa expresión del autor modelo un cineasta que cambia que cambia que gira que se mueve que está vivo por así decirlo repito a nosotros nos gustan los cineastas que no se mueven a todos reconocernos en las películas acompañar a Rossellini no toda la crítica ha sido capaz de acompañar a Rossellini durante los momentos más tarde o más temprano del vagón o del tren Rossellini se han ido desgajando vagones críticos y sin embargo yo creo que lo que le hace impar probablemente en la historia del cine moderno sobre todo después de la segunda guerra mundial es esa capacidad de moverse de un lado para otro por tanto la película que van a ver hoy es representativa de un Rossellini probablemente el punto más alto de esos Rossellini y probablemente el punto más alto del neorealismo probablemente la gran si hubiera que elegir una película el neorealismo también con el neorealismo pasa lo mismo que con Rossellini es verdad que hablamos de neorealismo pero cuando uno mira con detalle las películas y los cineastas descubre que más que neorealismo hay neorealismos en plural que hay una la distancia también ayuda a ver eso en el momento en el que se está produciendo la crítica no tiene esa distancia necesaria a veces para verlo pero hoy en día podemos identificar en el raismo italiano cosas muy distintas entre sí muy diferentes muy diferentes entre sí entre lo que llamaríamos el cine de la banalidad estilística cojan ustedes Vittorio de Sica como modelo sobre todo en sus películas más afinadas como Humberto D o el cine historicista que afronta un Visconti sobre todo a partir de Senso por ejemplo el gran giro de Visconti reformando en cierto modo el neorealismo o el cine de Rossellini que tiene que ver con y esto sería complicado de explicar y la película de hoy no juega en esa liga el tema del espiritualismo del cine de Rossellini o si quieren ustedes el cine por utilizar una expresión que ahora está de moda pero no la utilizo en el sentido con el que la escucharán ustedes hoy en día en los coloquios televisivos el populismo el cine por ejemplo que encarna un Giuseppe de Santis por ejemplo el cine extraordinariamente interesante en películas como No hay paz entre los olivos arroz amargo etcétera que continúan en cierta medida un cierto cine neorealista por tanto el neorealismo es un árbol un árbol con muchas ramas muy distintas y de ese árbol salen frutos distintos según quien sea el cineasta que lo haga ¿Qué es lo que se suele predicar del neorealismo? y ahora voy ya a cosas que podrán ver ustedes directamente en paisaje si quieren nadie lo ha explicado mejor que André Basen en ese artículo que citaba antes del realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación lo primero que explica André Basen es que contra lo que la crítica avanza con cierta rapidez el neorealismo no nace de la nada nace por el contrario de un humus anterior que hay en el propio cine italiano dicen en el cine italiano existen no solo el cine del mal gusto de las superproducciones musolinianas y el escapismo del cine de los teléfonos blancos y las comedias patrocinadas por el régimen sino que en ese cine existe también probablemente en el cine de segundo nivel un cine de tendencia realista intimista etcétera del cual son una prueba estupenda las tres películas que Rossellini realiza en ese momento y que la crítica ha ocultado durante un cierto tiempo pero que yo los invito a que las vean están disponibles en cualquiera de estos foros de internet no hace falta que se lo explique y que tienen cosas extraordinariamente interesantes sobre todo un piloto retorno para ver la continuidad del trabajo del cineasta o en algunas películas de Vittorio de Sica anteriores a Limpia Botas y a Ladrón de Bicicletas que son las que le colocan como uno de los grandes cineastas neorealistas la segunda cosa que tiene que ver o que hace del neorealismo algo es que el neorealismo es una respuesta a una crisis brutal de la sociedad europea en el año 45 Europa es un continente arrasado es un continente arrasado donde ha habido 40 millones de muertos entre 35 millones de muertos la mitad civiles nunca había habido una catástrofe tan terrorífica en ningún lugar probablemente en algún momento habría habido una por 35 millones la mitad rusos la barbarie alemana se cebó especialmente en el frente ruso no solo con los soldados sino con la población civil pero bueno toda Europa sufrió mucho y bueno donde media Europa ha sido destruida por los bombardeos ciudades enteras han sido aniquiladas bueno y Europa ha dejado de ser el poder central en el mundo esto venía ya incubándose desde la primera guerra mundial pero ahora ya es evidente que los centros de poder están uno a un lado del Atlántico al otro lado del Atlántico y el otro en las lejanas estepas en torno a Moscú el mundo bipolar va a aparecer en ese en ese momento y bueno Italia es un país que empieza la guerra en un lado y lo termina en otro es decir empieza en un lado empieza en el lado del eje con Japón y con Alemania y en un momento determinado cambia de bando cambia de bando Paisa pone en escena de alguna manera esa situación sin hablar directamente de ella pero está digamos implícito en muchas de las cosas que la película que la película cuenta hablar de neorealismo ya ven ustedes el nombre dice que es un nuevo realismo claro se supone que había un realismo convencional se supone que es el realismo más que hasta ese momento trabajaban los cines de todos los países y que lo que propone la escuela italiana de liberación es una nueva manera de enfrentarse a la realidad repito esa nueva manera de enfrentarse a la realidad tiene que ver con lo que el neorealismo tiene de reacción a una situación inédita una situación nueva y una situación digamos caótica y que bueno que eso trastoca totalmente y nadie como el cine italiano yo creo en esos años es capaz de resolver permítanme que haga referencia a una película que va a ser la que va a cerrar este ciclo bueno no es una película realmente como saben ustedes las historias de cinema de Godard no son exactamente una película son un vídeo que medita sobre las películas pero eso es otra cosa pero en uno de los capítulos que forman las historias de cinema en concreto en el 3A si alguno tiene curiosidad que se llama La moneda del absoluto Godard rinde una especie de homenaje es el fragmento más famoso y que a todo el mundo le gusta ver una y otra vez no diría que sea el mejor pero sí que es muy impactante Godard rinde Godard rinde homenaje como hacen otros momentos de la serie a otros cineastas a los cineastas del normalismo italiano y explica explica y sigo la reflexión de Godard porque tiene su gracia que la única película dice en sentido cinematográfico de película dice que ha resistido a la ocupación del cine que se produce después al final de la guerra por América es decir una cierta manera de entender el cine se impone definitivamente en Europa también después del término de la guerra fue dice Godard quizás exagera pero no demasiado una película italiana dice esa película italiana es Roma ciudad abierta que de alguna manera afronta prácticamente cuando los acontecimientos que cuenta todavía estaban calientes dar cuenta con esa inmediatez y esa cosa tan impactante que tiene la película parece que estamos casi tocando digamos los acontecimientos y en Paisapa será también algo parecido dice no es azaroso dice Godard que Italia fue el país que menos combatió bueno Italia y que sufrió mucho si es verdad dice y traicionó dos veces cambió de bando ya les he comentado cambió de bando en el momento determinado se pasa a los aliados a los aliados de hecho si uno ve Paisá ve asiste digamos Paisá ya después de ese cambio cuando en mitad de Paisá pero no se habla de ello se produce el cambio cuando Mussolini se ha apartado del poder y Italia pasa digamos al bando aliado el combate será entre los fascistas y los alemanes contra los partisanos y los europeos los americanos e ingleses que desembarcan en Italia que es lo que cuenta Paisá y que sufrió mucho dice y que precisamente esa carencia de identidad de la Italia anterior al final de la guerra dice se recupera dice con Roma ciudad abierta permite en torno a lo que esa película supone reunir de nuevo a los italianos en torno a una nueva identidad a construir dice gracias dice a que la hicieron gente sin uniforme que está hecha por gente de a pie por gente de gente de a pie bueno si han visto Roma ciudad abierta sabrán que Roma ciudad abierta es una película sobre la unidad entre católicos y comunistas en la lucha contra el fascismo el gran proyecto digamos unitario que luego no seguiría adelante una vez terminada la guerra católicos y comunistas unidos contra un y aquí Godard hace una una especie de repaso a cómo se han comportado los cines europeos ante la segunda guerra mundial que nos han contado los cines europeos sobre la segunda guerra mundial y dice que hicieron los rusos pues los rusos decían películas de martirio claro Rusia fue un país martirizado realmente por la brutalidad de la ocupación alemana los americanos que hicieron películas publicitarias películas publicitarias los ingleses que hicieron pues los ingleses dice Godard lo que hacen siempre en cine nada que hicieron los alemanes eso sí que no tampoco hicieron nada porque no podían hacer nada porque no quedaba nada en Alemania no había industria no había nada el país había sido arrasado por los bombardeos aliados y los franceses hicieron algunas películas de broma pero ninguna afrontaba la realidad de la ocupación del régimen de Vichy del colaboracionismo etcétera como había que hacerlo dice ¿qué hicieron los polacos? pues los polacos hicieron con el tiempo después les costó unos años un par de películas de expiación que dice él la pasajera sobre todo de Munch sobre los campos de exterminio como saben ustedes estaban situados en Polonia en Polonia pero al final acabaron acogiendo a Spielberg acogiendo a Spielberg para que rodara la lista de Schindler dice con Roma ciudad abierta por el contrario Italia pudo volverse a mirarse a la cara dice y hay una cosa interesante dice Godari hay una cosa de todas formas que me llama la atención dice no puedo entender como el cine italiano es tan tan bueno cuando tiene un problema sustancial Godari es un cineasta que siempre ha defendido la idea de que la imagen va acompañada con su sonido es decir que todo el cine de Godari es sonido directo muchos cineastas optan el cine italiano es siempre un cine doblado siempre un cine post-sincronizado siempre y como el cine italiano dice post-sincronizado pudo hacerse tan grande dice un cineasta tan grande trabajando digamos por un lado por la imagen por otro el sonido juxtapuestos de una manera tan cuando eso parece que es un bloque inseparable y bueno la respuesta de Godari tiene mucho de poética y es el tono con el que él afronta este homenaje dice bueno lo que sucede es que la lengua de Ovidio de Virgilio de Dante de Leopardi había pasado a las imágenes es decir los cineastas habían tomado el relevo de los grandes escritores italianos en sus imágenes bueno pensemos lo que pensemos de este homenaje que Godari rinde al cine italiano retornemos por un momento al neorealismo y a Rossellini alguien ha dicho que el neorealismo se define también por lo que llaman poética de los rechazos ¿en qué sentido poética de los rechazos? en el sentido de que el neorealismo rechaza la figura del héroe estereotipado que conocemos también por ejemplo de las películas norteamericanas que tienen otras virtudes pero no esa el rechazo también de los temas convencionales la búsqueda de temas que se salen digamos del estándar tradicional que mezclan y esto lo ve muy bien André Basén actores profesionales con con actores con gente tomada de la calle en una amalgama muy particular que rechaza también el guión de hierro es cuando uno compara hasta donde se puede los guiones de muchas películas normalistas con lo que luego son las películas sobre todo en el caso de Rossellini que tenía fama incluso de que ni siquiera a veces iba al rodaje cargaba leyendas a sus colaboradores fílmame este plano ni siquiera iba las modificaciones entre lo que es el guión de hierro típico de los estudios de Hollywood donde todo estaba pautado y marcado en el realismo se supone una mayor capacidad de improvisación por tanto renuncia a los diálogos preestablecidos los diálogos se construyen a veces sobre la marcha algo que sea también una marca de un cierto cine posterior bueno el realismo cambia lo dice Basen con una frase como siempre memorable el verdadero en el realismo se burla del realismo se burla del realismo lo cual es una propone una nueva manera de entender la relación entre la imagen cinematográfica y las cosas de las que esa imagen da cuenta Basen decía que contra un realismo de derecho el cine en el realista proponía una una realismo de hecho de hecho luego cuando diga algunas cosas sobre lo que van a ver ahora en concreto lo entenderán mejor donde situamos donde situamos Paisá en el espectro de ese realismo una cosa que parece banal Paisá es una película de sketches son seis historias iban a ser siete una séptima no se rodó existe el guión y se puede leer pero nunca se nunca se rodó el cine italiano más que ningún otro cine europeo y más incluso también que el cine americano ha trabajado siempre el cine de sketch es una especie de películas cortitas a veces obras de distintos autores que colaboran en una obra larga con pequeñas películas parciales o como en el caso de Paisá todos los episodios los seis están dirigidos por la misma mano por Roberto Rossellini o como en otras películas ¿de dónde proviene esto? Basen decía que este juego de los sketches del relato corto trasplantado al cine provenía de la frecuentación de una cierta literatura norteamericana la lectura de Follner dos pasos piensen ustedes por ejemplo en un escritor como Italo Calvino Cesare Pavese los grandes escritores italianos que comienzan a publicar en torno a esos años todos se han formado en la lectura de los grandes escritores norteamericanos Pavese ha traducido Moby Dick es un gran conocedor de la literatura norteamericana y las influencias fundamentales de su escritura provienen de ahí bueno en los guionistas en Rossellini en esta idea del relato corto cerrado sobre sí mismo pero al mismo tiempo vinculado con otros relatos Paisá el encadenamiento eso es como anillos que van engarzándose unos con otros es una idea fundamental el sketch es también una estructura muy suelta no tenemos que recurrir a una historia que tiene un comienzo y un final sino que historias muy cortas y en su interior también a veces no solo sueltas en la relación que una mantiene con otra sino también en su propio interior luego les pondré un pequeño ejemplo en el fondo lo que se está rechazando es el encadenamiento de causas y efectos se está jugando más con las elipsis con los encuentros azarosos con la mezcla de cómico y trágico cuando vean la película el quinto episodio aparentemente se separa de los otros seis digo aparentemente porque las relaciones son siempre extraordinariamente sutiles el episodio de los monjes que reciben a unos sacerdotes norteamericanos que acompañan al ejército norteamericano su avance por Italia en su monasterio y lo que ahí sucede ya verán ustedes puede parecer digamos que tiene que ver con otra con otra cosa bueno creo que es el momento ya de decir alguna cosa sobre sobre la la película seis sketches seis sketches que son a la vez la idea es muy sencilla Rossellini y sus guionistas son varios citaré simplemente al que todos ustedes conocen Federico Fellini Federico Fellini ve las sus armas de cineasta a la vera de Roberto Rossellini escribe varios de los guiones finales de los 40 principios de los 50 de Rossellini antes de pasar a la dirección cinematográfica y sin duda reconocerán en algunos de los elementos de la película una cierta marca de Fellini retroactivamente no es difícil ver esas esas cosas seis episodios cerrados sobre sí mismos pero al mismo tiempo fuertemente vinculados por un tema general que me guardo para el final no es el que suele yo creo poner la crítica en primer término pero a mí me gustaría insistir en esa idea porque todo el genio Rossellini o por una parte del genio Rossellini está en esa intuición que hay detrás de esa idea que les contaré la idea es muy bien sencilla vamos a acompañar al ejército norteamericano desde el momento del desembarco en Sicilia la primera toma de contacto de las tropas aliadas con el continente en la segunda guerra mundial después de la expulsión del continente del Dunkerque ha pasado mucho tiempo y el primer desembarco aliado en Europa se produjo en Italia concretamente en Sicilia íbamos a acompañar en seis estaciones utilizo a propósito la expresión en el sentido que tenía antes en las iglesias cuando hablábamos de las estaciones que se recorrían como la pasión de Cristo está organizada también en las estaciones en seis estaciones el ejército americano en su avance hacia el norte de Italia el primero en Sicilia sucede en Sicilia el segundo en Nápoles el tercero en Roma el cuarto en Florencia cada vez vamos más al norte a medida que van liberando las tropas angloamericanas van liberando el territorio italiano el quinto aunque está rodado en el sur sucede en el norte de Italia el episodio del monasterio y los monjes y el sexto prácticamente en los últimos meses de la guerra en la desembocadura del Po todos tratan sobre el mismo tema de fondo el tema de fondo es el encuentro entre los soldados americanos y la sociedad italiana y sobre todo la colaboración y el conflicto que se produce en esa dimensión el primer episodio en Sicilia cuenta la historia de una joven que guía a unos soldados americanos perdidos se han perdido después del desembarco para sacarles del lío en que se han metido con un final que ya verán ustedes el segundo las historias de un pilluelo una historia con ecos quijotescos el retablo de Maese Pedro resuena en el episodio de Nápoles el episodio del Quijote a través de las marionetas napolitanas un pequeño niño un niño pequeño italiano y se encuentra con un soldado norteamericano de color es importante contar esto ese encuentro y el diálogo o la ausencia de él que se produce entre estos dos personajes el tercero uno de los más intensos el encuentro de un soldado americano con una joven italiana en Roma en dos momentos es el único episodio que tiene una estructura de flashback el soldado americano conoce a una joven italiana el día de la entrada de las tropas americanas en Roma el día de la liberación de Roma y el episodio sucede dos años después y luego volveremos a ese momento inicial no les cuento lo que sucede pero es también como todos tremendamente intenso el cuarto en Florencia dos personas un italiano y una joven inglesa que vive en Florencia y que trabaja como enfermera para las tropas aliadas que están en la orilla sur del Arno pero no han cruzado todavía el Arno para entrar en la Florencia histórica porque están los alemanes al otro lado quieren a toda costa pasar al otro lado pero no para encontrarse con su familia ya para reencontrar a su amante novio del que no sabe nada hace tiempo aunque sabe que ahora se ha convertido en uno de los jefes de la resistencia antifascista en Florencia también verán como termina la historia el siguiente episodio en el monasterio en un monasterio apartado de los frentes de guerra oímos los cañoneos al fondo se oye lejanos los monjes viven en esa tranquilidad espiritual sin una vida modesta y dedicada a la oración aparecen de repente tres capellanes del ejército norteamericano que les piden que les acojan a esos monjes para poder dormir pasaron y con ellos bueno ya verán ustedes lo que sucede en esa historia aparentemente se separa del tono general es una idea genial de construcción dramática incluir ese episodio quinto ahí antes del intensísimo y brutal episodio del Po en el cual la confrontación entre los partisanos y un grupo de americanos que trabajan con los partisanos italianos del ejército norteamericano con los alemanes adopta bueno ya van a ver ustedes que dimensión el sexto episodio cierra absolutamente el círculo de una manera tremenda ¿de qué trata Paisá? trata de muchas cosas que ustedes van a ver pero quiero que se fijen en una que es la que yo creo que es en la que en cierta medida hace verdad a la película Paisá es una película que suena a verdadera ¿por qué suena a verdadera? suena a verdadera porque no pretende colonizar nuestra mente con ideas ni a favor de unos ni a favor de otras ¿qué muestra sobre todo Paisá? Paisá sobre todo lo que muestra no es lo único que muestra pero es sobre todo lo que muestra es la incapacidad de que el diálogo entre americanos e italianos sea un diálogo es decir la incomprensión si quieren ustedes dos culturas muy diferentes que comparten objetivos políticos comunes en ese momento estoy pensando en los partisanos y los italianos demócratas con el ejército norteamericano y sin embargo todos los encuentros se saldan con la incomprensión más absoluta el primer episodio se cierra no les destripo nada voy a ver a ver ustedes con esa joven italiana que ha ayudado a los soldados que está ayudando a los soldados americanos a salir de la trampa que los alemanes les tienen con el juicio que un soldado americano emite sobre esa chica italiana esa chica italiana será asesinada por los alemanes nosotros lo sabemos pero los americanos creen que no no saben creen que ella les ha traicionado y la frase digamos que cierra la expresión dice esa italiana de mierda dice el soldado americano es decir compañeros paisa quiere decir compañero compañeros pero al mismo tiempo hay una en el fondo en el fondo en el fondo los cinco episodios primeros los cuatro episodios que están entre el primero y el último son cuatro ejercicios más cuatro elementos más de esa incomprensión de fondo claro que hay un acuerdo para luchar contra los alemanes contra el fascismo etcétera pero hay una barrera una barrera que está marcada además la película utiliza fantásticamente bien los juegos idiomáticos del inglés está hablada en inglés y en italiano actores prácticamente desconocidos lo cual le da un grado de veracidad tremenda soldados americanos con una cierta formación teatral son cogidos para realizar aquí los papeles importantes no hay grandes estrellas no hay no hay una Ana Mañani bueno tampoco Ana Mañani era una gran estrella en el momento que hace Roma Ciudad Abierta pero no hay una trágica por así decirlo de esas dimensiones María Miki repite aquí en otro papel muy diferente de Roma Ciudad Abierta pero es el único caso en que esto sucede y el último episodio el último episodio zanja la deuda que abre el primero esa italiana de mierda Rossellini muestra en el último episodio con una crudeza realmente brutal donde está o donde está la posibilidad de solidaridad absoluta entre italianos y americanos en un momento determinado los americanos y los partisanos italianos son apresados por los alemanes y conducidos a una casa los americanos gozan se les aplica la convención de Ginebra trato que se da a los soldados profesionales por el contrario los italianos son considerados por los alemanes como bandidos los partisanos no forman parte de un ejército regular Alemania no reconoce al nuevo régimen italiano y por tanto después de una noche que van a ver ustedes los alemanes deciden ejecutar a todos los partisanos italianos sí, lo cuento sí, lo cuento lo cuento lo cuento porque precisamente lo interesante de la película no es lo que pasa sino cómo pasa eso tienen que ver lo voy a contar deciden ejecutar y los arrojan al río atados de pies y manos y mientras los cadáveres van cayendo uno de los soldados americanos se levanta se revela e intenta evitarlo y muere es ese momento donde se anuda realmente la solidaridad en la muerte esa solidaridad que no había sido posible en ninguno de los otros episodios del todo aquí Rossellini cierra el círculo esa italiana de mierda del primer episodio he respondido aquí por el gesto aquí sigue el gesto de solidaridad absoluta del americano que comparte con esos partisanos la muerte digo esto para que vean la construcción dramática de esos seis episodios que son seis y es uno si quieren ustedes una única una única una única línea por tanto les propongo un juego con un momento del sexto episodio el sexto episodio es probablemente el más está muy bien en el sexto episodio hay un acontecimiento que explica muy bien la manera en que Rossellini confía en el espectador aquí no se asuste usted no le voy a dar la solución os voy a plantear simplemente para que se fijen en él en un momento terminado del episodio los soldados americanos y los partisanos italianos van a una casa situada en el estuario del Po donde unos aldeanos les acogen y les dan alimentos y en esa escena hay un niño pequeño que llora sin parar y el americano le da a la madre un fresquito antimosquitos para que le dé al niño y evite que los mosquitos es una zona de marismas para que los mosquitos se lo coman bueno os cuento eso y luego ven ustedes lo que lo que sucede después los agujeros que Rossellini deja en el relato y que por el contrario nosotros tenemos que rellenar tenemos que rellenar porque Rossellini también también he dicho esto alguna vez como todos los grandes cineastas un cineasta que confía en el espectador que piensa que al espectador no hay que contárselo todo y que al espectador hay que dejarle que él construya con los elementos que la película va poniendo que rellene los huecos nadie lo ha explicado también mejor que André Basen cuando decía que el cine de Rossellini es como cuando cruzamos un río y saltando de piedra en piedra nadie ha puesto ahí las piedras para que saltemos sobre ellas pero están ahí y son las que permiten pasar bueno pues en Rossellini uno tiene que saltar también a veces de piedra en piedra para encontrar digamos el nexo de unión entre una y la otra bien repito creo que es la película quinta esencial probablemente del neoliberalismo no diré la película quinta esencial de Rossellini quizás sí pero sí de luego la película quinta esencial de Rossellini es realista también repito si alguien tiene curiosidad no perderá el tiempo indagando en los otros Rossellinis sobre todo yo diría en el Rossellini del ciclo Bergman el ciclo Ingrid Bergman en este caso no Inmar Bergman sino Ingrid Bergman que es uno de los conjuntos figurativos más notables en la historia del cine hay varios casos de conjunción entre un cineasta y una actriz varios notables cito tres uno en los años 30 es el encuentro Josef von Stenberg Marlene Dietrich las seis películas que Stenberg y Marlene ruedan para la Paramount esas películas que Stenberg decía para apreciarlas realmente hay que proyectarlas boca abajo ¿para qué? para que la gente no pierda el tiempo con el argumento esto viene a cuenta del spoiler que he hecho antes el argumento no importa nada que las proyecten boca abajo y así la gente se enterará de lo que quiero hacer el segundo gran conjunto es Rossellini Ingrid Bergman y déjeme pensar a mí que el tercero es Jean-Luc Godard Anacarina que a lo largo de los años 60 forma también un bloque realmente magnífico bueno Rossellini es probablemente uno de los cineastas esenciales paisaje sin duda una de sus películas esenciales y termino como ya se ha convertido casi en una repetición a la que me siento un poco obligado espero que les guste tanto la película como me gusta a mí muchas gracias gracias aplausos